¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot. Al parecer acaba de salir un nuevo tráiler que vamos a comentar aquí en el canal, que vamos a ver que es la batalla en el planeta Vegeta y a detención porque se vienen muchas cosas en el canal secundario, en el canal principal. En el canal principal se viene este DLC y la actualización de PS5 de Dragon Ball Z Kakarot, donde vamos a jugar el Kakarot desde principio a fin otra vez. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues no sé si en directo, no sé si en vídeos, no lo sé, pero tenéis que activar la campanita, suscribiros y activar el botón de like. Y por cierto, estamos subiendo Dragon Ball Legends al canal, que ahora está el Festival Legends Festival y podemos ganar bastantes cositas bastante interesantes. Pero, pero, hoy lo que vamos a comentar es este DLC de Dragon Ball Z Kakarot, batalla en el planeta Vegeta y aparte de la batalla en el planeta Vegeta o batalla por el planeta Vegeta, como tenemos aquí al señor Bardock, un momento porque voy a ver si puedo cambiar la... vale, pues lo puedo poner solo en 1080, la resolución para que se vea mejor. Vamos a ver por qué tenemos que cargarnos a 150 soldados de Freezer. Aquí al parecer Bardock está solo, guapísimo el avatar de Bardock, guapísimo el nivel, guapísimo todo. Los enemigos también tienen su nivel 32-35, que está muy bien porque el 300 es una aberración en el juego base. Yo recomiendo que este videojuego os lo compréis con... voy a parar un momento el vídeo, que este DLC os lo compréis, este juego, con todos los DLCs. Está muy barato y además ahora lo podéis comprar para PS5, porque va a salir la versión para PS5 en enero. Pero una cosa, ¿vale? Porque queda un mes aproximadamente. Una cosa muy importante. En este vídeo vamos a ver la fecha de lanzamiento de este DLC 4, ¿vale? Vamos a ver la fecha de lanzamiento de este DLC 4 que os va a encantar. Ya os lo digo, os lo voy a reservar para el final. Vamos a ver este gameplay, las habilidades de Bardock aquí se están viendo. Y están bastante bien, la verdad. Están bastante bien las habilidades de Bardock. Y poquito más, ¿eh? Poquito más. Mirad el gameplay porque está muy bien. Supongo que va a tirar las habilidades. Bardock no tiene Super Saiyan ni tiene nada. Ahí hay una cosa encima de Bardock que pone nivel 1. No sé lo que es porque no es ningún compañero ni nada. Es como una habilidad especial que él pone. Y tienes que ir eliminando enemigos, ¿no? Ahí lleva un total de 33. Va subiendo de nivel ese poder al nivel 2. Como estáis viendo, supongo que tendrá más fuerza, ¿no? Por así decirlo o algo así. O a lo mejor luego meterá ahí un estallido impresionante. Los gráficos y la ropa de Bardock destrozada es brutal. Es brutal, gente. Lo que estoy viendo ahora mismo es completamente espectacular. Y tengo muchísimas ganas de jugar este fantástico DLC que seguro que nos va a gustar a todos de Dragon Ball Z Kakarot. Yo tengo muchísimas ganas, la verdad. Estoy muy, muy, muy emocionado de jugar al Dragon Ball Z Kakarot. Y vamos a ver... Vamos a ver cómo funciona este gameplay. Es espectacular, tío. Mira, ahí ha eliminado a 93 más 45. Le quedan dos más. Va a eliminar a uno más. Madre mía. Tiene como más poder, ¿no? Bardock. Tiene como más poder. No sé. Está... Está... La verdad que está muy bien este videojuego. Es una obra maestra. Sin olvidarnos del Xenoverse y tal. Es una obra maestra. Y a mí, pues, ¿qué queréis que os diga? Me encanta. A mí me encanta. Así que está ahí Bardock eliminando a nuestro enemigo oficial de las fuerzas de Freezer, ¿vale? Y vamos a ver qué tal porque es que es, como ya digo, espectacular. Como estáis viendo, espectacular, increíble. Solo falta que este videojuego estuviese doblado ya en español, ¿no? Estaría ya espectacular. Solo queda un enemigo y vamos a ver qué acontece en este nuevo gameplay. Hay cositas que os quiero subir a Dragon Ball Legends esta noche y demás, como el evento de Zamasu y todo eso, que ya os la iré subiendo porque hay bastantes cositas. Mirad cómo se mueve con Bardock. Es espectacular. Es espectacular, Bardock. Es increíble. Miradlo. Perfecto. Está jugando en PlayStation. No sé por qué tapa las habilidades si es que está jugando con el botón de reacción de PlayStation. No sé por qué lo tapa. No entiendo por qué tapan los controles. Es algo que no logro entender. Pero mirad cómo Bardock se ha enfadado y van ahí a... Van a tope, ¿eh? Van a tope. Le está quitando poca vida a este enemigo. Pero yo creo que lo tiene. Yo creo que lo tiene. Va a ser espectacular vivir este DLC. Va a ser espectacular y lo voy a vivir con todos vosotros. Es increíble. Es increíble cómo vamos a vivir este increíble DLC todos juntos. Por eso es importante que me sigáis en redes, que activéis la campanita, que me sigáis. Todo ello es muy importante. Vamos a ver. ¿Quién sale? Frieza. Frieza-sama. Frieza-sama. Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado. Ahí tenemos a Lord Frieza. Dragon Ball Z Kakarot. Pues bueno, pues el DLC de Bardock. Juegazo, ¿eh? Tenemos ahí el DLC de Bardock. El 13 de enero se lanza este DLC, esta nueva historia. Luego habrá otro arco y luego otro arco en el Season Pass 2 y ya estaría. Este DLC pues va a salir finalmente para PS4, para PS5, para Xbox Series X, para Xbox Series S y para Nintendo Switch y PC, ¿vale? Para todas las plataformas. Espero que os haya gustado y la fecha de lanzamiento. Y ya queda esperar a este DLC fantástico. Mientras, Dragon Ball Legends, Dragon Ball Xenoverse, Dragon Ball Breakers y un montón de cosas más. Muchas gracias y hasta la próxima, chicos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!